Partida Retrasan el 2 y el 3 Nice and True y Señorita Estrella Se quedan en los dos últimos lugares Por fuera Thunderbolt S y por dentro Desert Fog Saltan a periliar por el primer lugar My Three Kids se acomoda en el tercero En el cuarto avanza Lusty Snow Enseguida trata de acercarse por fuera La lluvia Señorita Estrella Y el 2 Nice and True está en el último lugar Desert Fog está luchando La punta con Thunderbolt S Thunderbolt S desplaza Por la parte exterior en 21-3 El primer cuarto de milla Lusty Snow está en el tercero En el cuarto My Three Kids Luego está avanzando Señorita Estrella Última Nice and True Cuando van a girar la curva final Está Thunderbolt S luchando Con la lluvia Desert Fog Allá viene descontando ventaja Lusty Snow por el centro de la pista Lusty Snow está imparable Por la parte exterior Y se viene a la punta Desde el fondo Señorita Estrella También viene volando Pero es Lusty Snow la que está dominando Señorita Estrella Y al segundo ganó la tordilla Lusty Snow Segundo Señorita Estrella Tercero el 6 Thunderbolt S Loge Tese 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 Gracias.